Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día He engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue De mi vida te opté Si se fue, se fue Que no vuelva más Que no haya ni aguante No reza Dios su mamá